El presidente de la República, Gustavo Petro, se posesionó la nueva directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Llagari. Como ustedes saben, hoy el presidente de la República lo ha dicho en la posesión de este cargo y es que el electorado de este país votó por un cambio en el trabajo con las víctimas, pero también en cómo el país debe avanzar hacia una construcción de paz en esos territorios. Para la unidad de víctimas que yo voy a liderar estos cuatro años y que va a liderar este gobierno es fundamental que esta unidad se comprometa con unos indicadores del cumplimiento del Estado, digamos de las recomendaciones y también órdenes que la Corte ha establecido en la superación del Estado de cosas inconstitucionales. Para mí el presupuesto de las víctimas es sagrado y este presupuesto tiene que tener una rendición de cuentas, pero también una efectividad y este presupuesto debe ser vigilado porque requerimos que este presupuesto realmente se ejecute en las necesidades que tienen estas víctimas y comunidades. Para UV, la noticia del día, Santiago, Santa Clara.